Bueno, hace una hora aproximadamente, cuando empezamos esta primera emisión de Telediario, algunos guatemaltecos reportaron que sintieron un temblor. Y aunque en la capital no se sintió, fue en Izabal, donde se menciona que fue de magnitud 4.9. Esto era lo que indicaban, fue a las 6.6 de la mañana en Izabal. Hasta el momento se ha dado a conocer por parte del INCIDUME un boletín donde se menciona cómo fue que se dio en Puerto Barrios a 52 kilómetros y en Zacapa a 183 kilómetros, además de Chiquimula a 196 kilómetros en las distancias de las tres cabeceras departamentales más cercanas. Ahí fue donde se sintió este sismo, pero lo que dan a conocer del otro lado del país no fue tan fuerte como en este punto. A las 6 de la mañana, pues, muchas personas todavía están durmiendo o algunos se preparan para salir de casa. Es difícil que pudieran sentirlo. Por ejemplo, nosotros acá, en el momento en que estábamos ya iniciando esta emisión, no sentimos ningún sismo, pero se establece por parte del INCIDUME, que fue en Izabal, donde es el punto estratégico donde se sintió. de una magnitud de 4.9. Nosotros estaremos pendientes de esta información para saber si se da otro sismo en otro punto del país.